Hola y bienvenidos a la oportunidad de Stream, mi nombre es Gabriel Morales y soy un Executive Director con Stream. Me gustaría darte las gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros en este momento. Yo comencé en el 2010. Antes de Stream, era dueño de un restaurante por alrededor de 12 años y a pesar que disfrutábamos mucho ser dueños de este restaurante, la realidad era que trabajábamos los 7 días a la semana y teníamos muy poco tiempo para disfrutarlos con la familia. Hoy, gracias a esta oportunidad, pudimos vender nuestro negocio, vivimos mucho más tranquilos y ahora sí tenemos el tiempo suficiente para disfrutarlo con la familia. Me alegra mucho que veas la misma presentación que yo vi cuando me presentaron a Stream por primera vez. Me gustaría ahora presentarte a Stream y compartir los servicios que ofrecemos y cómo los llevamos al mercado. Stream revolucionó la industria y la energía a través del impacto que tienen las relaciones personales y el sistema comprobado del mercadeo en red para adquirir sus clientes. Stream ha pagado cientos de millones en comisiones a esos asociados independientes quienes han trabajado en compartir los servicios de Stream. Y ahora estos cimientos han crecido y Stream ha añadido a su gama de productos otros servicios esenciales para la vida. Ahora ofrecemos planes móviles en todo el país, así como servicios para el hogar y servicios de protección los cuales proveen a familias tranquilidad. Stream permite a gente común como tú y yo a aprovechar una oportunidad de negocio única. Cuando los clientes pagan sus facturas por esos servicios esenciales, a nuestros asociados se les paga. Este es un ingreso que se repite todos los meses cuando las personas pagan por algo que ya está en su presupuesto. Bien, vamos a conocer más acerca de cada uno de estos servicios que presta Stream. Con la desregulación de la energía, cuando el consumidor elige un nuevo proveedor, nada cambia en cuanto a la entrega de energía a su hogar. Y, para el consumidor es gratis cambiar del antiguo monopolio a un nuevo proveedor competitivo como Stream. Con este mercado competitivo, el cliente puede pagar menos por la misma energía que siempre ha recibido en su hogar. En el 2005, Stream inició sus servicios en Texas, se expandió a Georgia en el 2008 y se dirigió al noreste en el 2011. Los asociados que educaron amigos y familia a hacer una mejor decisión fueron los que permitieron que se alcanzara este éxito sin precedentes, generando más de 7 mil millones de dólares en ingresos en solo 6 estados. Nuestra compañía busca ampliar sus servicios de energía a medida que otros estados desregulen estos servicios. No obstante, la excelente noticia es que ahora estamos operando a nivel nacional con los servicios móviles de Stream. El sector de los servicios móviles es uno de los servicios de más rápido crecimiento en el mundo. Estoy seguro que todos ustedes conocen las cuatro grandes compañías de servicios móviles que controlan las redes. Muy similar a los mercados de energía desregulados, en que las empresas utilizan los mismos postes y cables, compañías de servicios móviles competitivas como estas se han convertido en nombres comunes, mientras dan servicio a clientes utilizando las redes de los cuatro grandes, que es el terreno donde participa Stream, tanto dando servicio como facturando al cliente. Como proveedor nacional móvil, los clientes de Stream podrán escoger y personalizar su plan móvil, ajustándolo al estilo de vida de su familia, sin contratos a largo plazo. Otro servicio a nivel nacional son nuestros servicios de protección. Médico virtual cambiará la forma en que tú y tu familia reciben atención médica básica. Ahora, la respuesta a toda pregunta importante que nuestros nuevos padres de familia tienen está a su alcance. Si tu hijo necesita puntadas en esa cortada, o si necesitan antibióticos a medianoche, sea gripa o un resfriado, todo está al control de tu mano. Médicos certificados están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestro programa de asistencia en carretera te cubrirá a ti y a tu vehículo en todo, desde baterías descargadas, llantas pinchadas, remolque de tu auto, o si acaso te quedas sin gasolina, ellos vendrán a ayudarte. Uno de los temores más grandes en los Estados Unidos es el robo de identidad, que ha afectado a decenas de millones de personas. Los servicios de protección de Stream son uno de los servicios más completos en cuanto a la protección de identidad y el monitoreo de crédito se refiere, que son disponibles para la protección del consumidor. También incluye un increíble servicio de apoyo tecnológico, las 24 horas del día, los 7 días de la semana para toda la familia. Los servicios para el hogar de Stream ofrecerán soluciones más avanzadas e innovadoras para estar conectado a tu hogar. Recientemente iniciamos nuestros servicios para el hogar con voz digital Stream, que es un sistema dedicado para el uso residencial y una aplicación de teléfono inteligente, sin interrupción del cual nuestros clientes disfrutarán de más opciones para siempre estar conectados con sus seres queridos. Ya vimos los servicios que Stream ofrece, ahora hablemos de cómo Stream ofrece esto a sus clientes. Los negocios tradicionales utilizan la publicidad, tales como vallas, anuncios de televisión y celebridades para atraer clientes y generar ingresos. Ese dinero vuelve a emplearse en grandes campañas publicitarias que inician el ciclo nuevamente. Por otro lado, Stream utiliza el mercadeo basado en relaciones. En lugar de invertir cientos de millones de dólares en publicidad tradicional, premian a personas como tú y yo por compartir servicios de Stream con nuestros amigos y familiares. Cada vez que estos clientes le pagan a Stream, ¡a ti se te paga! Ahora que tienes una comprensión acerca del éxito de Stream y los servicios que prestamos, llegó el momento de aprender cómo funciona nuestro negocio. Y para esto, me encantaría presentarles a mi compañera Claudia Barceló, quien es nuestra directora de campo, quien cuenta con vasta experiencia en la industria de ventas directas. Gracias, Gabriel. Hiciste un excelente trabajo introduciendo a Stream, explicando quiénes somos, qué ofrecemos y cómo llevamos al mercado los magníficos servicios de Stream. Gabriel es un gran presentador y uno de nuestros grandes líderes hispanos, quien ha sido galardonado con el codiciado premio de Power of Leadership, y pertenece a una de nuestras queridas familias de Stream, que cuenta con más de 30 miembros de su familia trabajando en negocio. Y bien, como mencionó Gabriel, mi nombre es Claudia Barceló. Antes de trabajar para Stream, yo tuve la oportunidad de tener mi propio negocio con Stream. Esta oportunidad llegó a mí de una manera muy peculiar, en un momento en el que yo me encontraba sin tiempo, trabajando como actriz y siendo una ama de casa con dos hijas. Así que para mí la posibilidad de hacer algo más no tenía ningún sentido. Pero mi ambición de tener algo mío me hizo escuchar. Un gran amigo y exitoso empresario me presentó la oportunidad de ganar dinero extra, sin tener que comprar nada ni vender nada en lo absoluto. Y que solo se trataba de electricidad. De la luz, me decía. Me explicó cómo yo podía generar ingresos cuando la gente pagara su recibo y me preguntaba. ¿Cuánta gente conoces que tiene la luz? Al oír esto de un hombre de negocios a quien yo respeto mucho, mi inquietud despertó y decidí ver la presentación que estás por ver y no lo pensé dos veces. Después de varios años disfrutando del éxito y de ver vidas transformadas, mi sueño por ayudar a los hispanos se hizo realidad y me uní al cuerpo corporativo de Stream. Y espero de todo corazón que tú, tal vez al ver esta presentación, veas lo que yo vi y tomes acción inmediata y descubras de lo que tú, solo tú, puedas ser capaz. Lo que hace grande la oportunidad Stream es poder utilizar un sistema duplicable para aprovechar el tiempo y tomar ventaja. Para la mayoría de las personas, asistir al trabajo cada día significa intercambiar su tiempo por dólares. Las personas exitosas aprovechan el tiempo y han aprendido a hacer algo una sola vez y recibir pago por ello una y otra vez. Stream ofrece un sistema que permite a las personas como tú y yo recibir ingresos de forma recurrente. La razón por la cual el sistema de Stream tiene éxito es la sencillez de su plan de negocios. Como nuevos asociados, solo se nos pide que hagamos dos cosas, inscribir a clientes y enseñarle a otros a hacer lo mismo. Como en cualquier negocio, la formación de tu negocio Stream requiere algo de trabajo, pero empezar es fácil. Para iniciar tu negocio Stream solo necesitarás 375 dólares y con esto recibes todas las herramientas, capacitación y el apoyo que necesitas para empezar. Tu negocio Stream viene con un sitio web personal para inscribir a tus clientes, así como una oficina virtual básica con módulos de entrenamiento paso por paso para ayudarte a lo largo del camino. Como asociado de Stream, ahora puedes recibir compensación por los clientes que inscribas para los servicios de Stream. También recibirás atención de primera clase para tus clientes y tendrás acceso a capacitación en vivo y el apoyo de nuestros líderes corporativos y de campo que te ayudarán en cada paso del camino. Tú puedes suscribirte a nuestro Stream Marketing System, que es opcional, por $24.95 al mes. Este paquete de tecnología ayuda a mantener tu negocio simple y al día con las herramientas avanzadas de mercadeo y entrenamiento a la mano. Cuenta con reportes adicionales necesarios para construir una gran organización y es impartida y actualizada por Stream, asegurando que tu negocio tenga todo lo necesario. Veamos ahora cómo ganas dinero como asociado de Stream. Hay cuatro maneras de ganar con Stream. El programa Free Everything, todo gratis. Bonos de clientes personales. Bonos de clientes de equipo. Y el enfoque primordial de nuestro plan de compensación, que es el ingreso residual mensual. Veamos ahora cómo puedes comenzar. Nuestra función como asociados de Stream es conseguir clientes para nuestra compañía. No obstante, no tienes que ser experto en energía o en servicios móviles para tener éxito. Al iniciar tu negocio Stream, ponemos a tu disposición videos de capacitación fáciles de seguir y te asignamos un equipo de líderes experimentados que te ayudarán a aprender cómo inscribir a tus clientes. Cuando inscribas a tus primeros tres puntos de clientes, te convertirás en Qualified Director. Si lo haces dentro de tus primeros 30 días, ganarás un bono de clientes personales de 100 dólares. Consigue 10 clientes y ganarás otros 100 dólares más. Y con 15, ganarás otros 200 dólares si inscribes estos dentro de tus primeros 90 días. Como puedes ver, estos bonos de clientes personales pueden llegar a 400 dólares. Estos bonos se pagan solo una vez, pero te voy a enseñar la forma de recibir pago cada mes. Con nuestro programa Free Everything Todo Gratis, al compartir los servicios de energía y los servicios móviles de Stream con tus amigos y familia, puedes estar en posición de ganar servicios gratis. Por ejemplo, veamos nuestro programa de servicios móviles gratis. Cuando inscribas 15 líneas móviles, Stream te pagará un bono de 85 dólares al mes que se te depositará en tu tarjeta Freedom by Stream o depósito directo si así lo deseas. Esto es más de 1000 dólares al año. Ahora, sabemos que esto puede tomar tiempo en conseguir 15 líneas, de manera que te pagaremos bonos temporales durante este tiempo. Inscribe 5 líneas y recibirás 20 dólares al mes durante y hasta 6 meses. Y por supuesto, con 15 líneas ganarás 85 dólares al mes, lo cual es más que suficiente para cubrir el costo de tu propio servicio móvil individual. Y repito, son más de 1000 dólares al año. Hasta este momento, has aprendido cómo hacer dinero y ganar servicios gratuitos a través de tus propios esfuerzos. Ahora, vamos a mostrarte cómo desarrollar un equipo que te ayudará a adquirir aún más clientes, enseñándoles a hacer lo mismo. La mejor parte es de que mientras estos clientes incrementan tus ingresos, los ingresos de todo tu equipo aumentarán junto con el tuyo. Es mediante nuestro simple plan de negocios que consiste en inscribir a clientes y enseñar a otros a hacer lo mismo. Y es lo que llamamos tú y dos. Como has aprendido, tu primera tarea es conseguir cualquier combinación de servicios de Stream para un total de 3 puntos de cliente. Esto activa tu negocio Stream para empezar a ganar ingresos como Qualified Director. Logra llegar a Qualified Director en tus primeros 30 días de tu fecha de inicio y Stream te mandará un bono de clientes personales de 100 dólares. Ahora, solo tienes que compartir la oportunidad Stream con otras dos personas y ayudarles a adquirir 3 puntos de clientes cada uno para que alcancen su posición de Qualified Director así como tú. Cuando ellos ganan sus bonos de clientes personales por conseguir exitosamente clientes para Stream, tú ganarás un bono de clientes de equipo por solo haberlos ayudado a aprender el proceso. Al hacer esto, habrás completado tu primer tú y dos y habrás alcanzado tu primera posición a nivel de Regional Director. Si logras el ascenso a Regional Director durante los primeros 30 días a partir de tu fecha de inicio, ganarás un bono de 100 dólares adicionales por tu ascenso a Regional Director. Como ves, ya habrás ganado un total de 400 dólares en tus primeros 30 días y sin importar el tiempo que te tome ser promovido a Regional Director, Stream te va a recompensar con una fabulosa tableta de Stream. Repito, todo esto se basa en tus esfuerzos personales. Y ya que has iniciado un ciclo de duplicación, esto te recompensará por los esfuerzos de todo tu equipo. A esto lo llamamos MEI en inglés, o sea, Ingreso Residual Mensual. Hablemos ahora de cómo construir tu MEI. Hemos utilizado el ejemplo de adquirir 3 clientes para convertirse en Qualified Director. Para esta ilustración, vamos a echar un vistazo a un ejemplo de tu ingreso residual mensual en el cual tú has inscrito a tus primeros 5 puntos de cliente y estás en camino a ganar todo gratis, free everything. Estás aquí y empiezas con 5 puntos de clientes y 2 asociados. ¿Y qué les vas a enseñar a hacer? Lo mismo que tú hiciste, tú y dos. Y así estás siendo pagado por cientos de servicios de Stream. Stream no solo te paga por los clientes que inscribas personalmente, sino también por los clientes que inscribe todo tu equipo. En esta ilustración hiciste tú y dos y enseñaste a otros a hacer lo mismo en 5 niveles. Tu MEI sería de $445 dólares al mes, poco menos de $6,000 dólares al año. Pero no estás limitado a compartir esto con solo dos personas. ¿Qué tal si lo duplicas? Digamos que patrocinas personalmente a cuatro personas en lugar de a dos. Y cada una de ellas hace lo mismo. Puedes aumentar considerablemente tu MEI. Tu MEI aumentaría a casi $12,000 dólares al mes. Y lo mejor de todo es que no tiene que ocurrir de una forma perfecta como en este ejemplo. ¿Y qué tal si solo ganarías la mitad de esto? Esto sería casi $6,000 dólares al mes. O si solo ganaras el 10% de todo esto, tus ingresos todavía serían de más de $1,100 dólares al mes, mes tras mes. Lo formidable es que con Stream no hay límite de cuánto puedas ganar. El pago del MEI se hace el día 15 de cada mes. Y mientras tu MEI crece, puedes ganar bonos de clientes de equipo que se pagan semanalmente. En resumen, cuando te uniste a Stream, comenzaste como director. A medida que asciendes de nivel de rango de liderazgo, ocurren dos cosas. Ganas más dinero por enseñar a otros a conseguir clientes y puedes recibir una compensación ilimitada. Como Regional Director, además de tu nueva tableta de Stream, ganarás bonos de liderazgo de $25 dólares por todos los asociados que se integran a tu equipo de RD. Y cada vez que construyes un nuevo equipo, la compañía te paga más por hacer lo mismo. A medida que tu organización está consiguiendo clientes para Stream, estás ganando estos bonos semanales, mientras los nuevos asociados califican con sus primeros tres puntos de cliente. Estos bonos fluctúan de $25 dólares como Regional Director hasta $300 dólares como National Director e increíbles beneficios durante el proceso. Desde tu tableta de Stream, hasta viajes a lugares exóticos y autos de lujo. Nuevamente, estos son bonos de cliente de equipo que se pagan una sola vez y que se te pagan a ti por ayudar a calificar a tus asociados por conseguir clientes para Stream. Con Stream, cada vez que nuestros clientes paguen la factura de sus servicios, tú estarás generando un ingreso residual. Si decides desarrollar un equipo y ampliar tu propia base de clientes, tus bonos de clientes de equipo se te pagarán semanalmente. No obstante, con el tiempo, tu ingreso residual mensual superará la cantidad de tus bonos semanales. Ahora has visto como a través de tu propio esfuerzo se te puede pagar de tus propios clientes y ganar servicios gratis. Y al desarrollar un equipo se te puede pagar en cientos y tal vez miles de clientes cada mes. Ahora puedes ver como este negocio tuvo sentido cuando yo lo vi. Espero que veas esto como una oportunidad para ti y tu familia. Y déjame ser la primera en darte la bienvenida a Stream. Casi 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 C Gracias.